Voy a explicar cómo podemos registrarnos en la Moodle del IEZOKO, tanto como alumno como profesor. Entramos en el IEZOKO, cuyo acceso podemos encontrar en nuestra página web. Pulsamos en entrar. Si ya estamos dados de alta, podemos ingresar con nuestro nombre de usuario y contraseña. Si no lo hemos dado de alta, aparecerá un formulario de registro. Picamos en él y aquí escribimos el nombre de usuario. Por ejemplo este. Una contraseña que debemos recordar. Un correo electrónico. Un correo electrónico. Nuestro nombre. Nuestro nombre. Nuestro nombre. Nuestro nombre. Nuestro apellido. Y pulsamos en crear cuenta. Si somos profesores o profesoras del IEZOKO y vamos a utilizar la Moodle, después de registrarnos, debemos enviar un correo a uno de los gestores de la misma. Por ejemplo, a mí, jgonzalez.es, indicando primero la asignatura que impartimos y segundo los cursos a los que vamos a utilizar la Moodle, para que yo os dé de alta como profesores dentro de esos cursos y así podáis matricular a vuestro. Muchas gracias.